Muy buen día, soy el contraadmirante Abel Trejo Castelán, agregado naval de México en la Embajada de Washington en los Estados Unidos. Y al nombre del secretario de Marina, Rafael Ojea Durán, les damos las gracias por esta cordial y agradable bienvenida que nos dieron en el Naval World College, donde la experiencia que estamos viviendo ha sido increíble, el poder escuchar y comentar y tener la retroalimentación de diferentes temas que nos involucran en el ámbito marítimo, donde la Armada de México tiene una función primordial y de seguridad en la cual ambos países y todos los países hermanos podemos coordinar para una mejor interacción entre nosotros. Muchas gracias y Newport es un bello lugar.